¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de FIFA 23, lo prometido de Buda, vamos a hacer el Ratto Glory, la Libertadores, un ratto la Libertadores, o sea un caminito ahí, un torneito sencillo, básicamente acá tenemos lo que sería la Conmeo Libertadores, pues porque en sí no se puede jugar como el torneo de la Conmeo del Sudamericana, pero vamos a jugar con los equipos de la Conmeo del Sudamericana, porque era lo que había mencionado unos videos atrás, entonces tenemos aquí tal cual los grupos, igual que la Conmeo del Sudamericana, nos vamos a ir con Independiente Santa Fe de Colombia, así que ojito, entonces vamos allá muchachos. Y ya estamos acá, y ya configuramos lo que era la plantilla chicos, lo que fue la plantilla que con ruedas llegan punta, que o tela rosa, rojas, enamorado, marrojo, mosquera, ajá, torres, el suyo, y acá bueno. Aquí, 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 aquí y digamos que MG lo que es el Atlántida no fue un dejen de la liga en fin, en el primer partido, de que el viento de Santos se enfrenta al Boyas de Brasil de Baños perdon, si a la señora en los chicos de la liga del partido y vamos a ver que tal en el rato chicos ahora vamos a hacer un nuevo mod, una nueva inquisición para los chicos ya sabemos que no se le quieren perder, pues esto es muy bonito y recuerden que también vamos a hacer como carrera o así tipo propio bueno, vamos a iniciar esto compañeros vamos a ver que tal nos va, esperamos conseguir un buen resultado chicos sus gráficas, es que tiene 23 chicos, yo creo que tengo hoy lleno de hecho la gloria eterna o sea equipo que tengan libertadores es porque cero equipo o porque fue muy bueno ejemplo pongamos hoy un ejemplo de uno que le ha sido muy bueno en Once Caldas de Colombia vamos a ver quién se lleva el botín pero pues lastimosamente ya nos puede ver tenemos a Roa Llega salvador del partido ante el gimnasio de Argentina bueno ahí tenemos la alineación y las iniciales del Goya y las iniciales del Goya vamos a iniciar vamos a entrar vamos a entrar Delgado tiene las stats muy bajas, entonces no vale la pena jugar con Delgado, es como enamorado pero bueno ahí lo metimos, porque enamorado es una promesa del fútbol colombiano muchachos. Que golazo, que golazo, gol. Que golazo Marrugo, no se realizamos el partido con un gol, un maravilloso gol en una jugada espectacular, inicia desde atrás, vamos a ver de quien fue el pase, Roel llega a la pone, Cristian Marrugo, que Cristian Marrugo tuvo un pasado muy bueno en lo que fue Millonarios, y lo que fue Independiente Medellín, si no estoy mal chicos, fichado pues en la última, en el último mercado de fichajes de Santa Fe. Mucho enamorado, Mosquera, 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 uff, Mosquerita está como, como ganchito muchachos. Torres, Marrugo, Roel llega, muy frío, ay muy frío que te la taparon. Ahí es de baja, ahí es de baja, ahí es de baja, de baja nos pasa, de baja nos pasa. Cortero, silva, revienta esa alma. Mosquera, ataca, Mosquera, ataca, ataca, ataca. Marrugo, uff, silva, silva, arroga llega. No muchachos, silva llega. Corta lo que podría haber sido una jugada muy peligrosa. Se le complica el asunto al chaval. Acá, diáfra, ipa, percepción hermosa de diáfra. No. Qué mal, qué pasé tan mal, era para el enamorado que estaba libre en la otra lateral. Ahí muchachos. Nos cogieron, nos cogieron, nos cogieron, nos cogieron, nos queren, nos queren, nos queren, nos queren, nos queren, nos queren. Se está acercando con peligro. Pierden la posición y jugará al rival. Ahí, Latino Osorio, Roqueo Osorio, Marrugo, enamorado, 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 enamorado. Ay, madre. Ay, madre. Ay, madre. Ay, amarillo, se va amarillo. Ay, madre. El latino diáfra. Su escondido diáfra. Uf, soy la muchachos. Uf. Ruy, llego. Ay, rollo, voy a jugar tuya, bro. Vá, llego. Ay, rollo, voy a jugar tuya, bro. ¡Va, va, va! ¡Brujas! Osorio. Mosquera. Enamorado. Marrugú. ¡Marrugú, Marrugú! ¡Hijo de madre! ¡No! ¡Qué mierda! Y amarilla para Mosquera. Es que un trofeo, un trofeo de Mosquera. Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta. La entrada era dura y la cartulina merecidísima. Despegas el centro que podría generar peligro. Ahí, ajá. Ajá. Ajá, ¿qué pasa? O sea, enamoradito, enamoradito. Enamorado. ¿Tú gol? ¡Hijo de madre, por perro! El portero del gol ya está para el reino. Presión, presión, presión. ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Silver, hermano! ¡Qué porterazo, güey! ¡Legamos en cuenta que en el último partido, Tapu! No sé si es Pitio. Sí, creo que no es Pitio. Ojo, Rodríguez. Ojo, Rodríguez. Rodríguez. Rayega. ¡Ay! Se colpó el pingo. Bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos. Rayega. Rodríguez. De la Rosa. Epa, Marrugú. Aguilfrío. Rodríguez. Rodríguez. ¿Atrás? Ahí está. ¡Ay, madre! ¡Cómo está, pues, el portero, güey! ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Qué golazo de Rodríguez. ¡Qué golazo de Rodríguez! ¡Qué golazo de Rodríguez! ¡Qué golazo, muchachos! ¡Uf! ¡Uf, muchachos! ¡Golazo! ¡No, no! ¡Ese tiro estuvo... ¡Ese tiro de esquina estuvo... ¡Re bien cobrado, mariposa! ¡Ah, qué golazo! Chicos, no, es que... Lo caí de ese equipo. Vamos, 2-0, 2-0. 1-2-5. ¡Ah, Marrugú atacando! ¡Presión alta, presión alta! ¡Nada, nada! ¡Ah, joder, cucha! ¡Ah, pues, madre! ¡Ah, pues, madre! ¡Nada, nada! De la Rosa. ¡Ay, de la Rosa! ¡Ah, madre! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, esperad, pero no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí, viajara! ¡Ahí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Pase al hueco medido! ¡Enhumorado! ¡Cuidado, Vito, que hay que mandarlo a la quinta avenida! ¡Y sacará de esquina! ¡Va, Marrugú, Marrugú, Marrugú! ¡Uf! ¡Ena marada, le queda amarada! ¡Uf! ¡Ni queda! ¡Ay, fuera! ¿Qué por eso no le pedí? ¡Estaba intentando salir de la posición antirreglamentaria, pero no le ha dado tiempo! ¡Una lástima! Bueno, estamos a Emilian, porque ojalá ya está mal. ¡Cambio de cromos! ¡Se va a producir una sustitución! No, 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 en parte para la quinta, para la quinta. Y también vamos a Hugo Royer hasta Cancel. Si es así, metemos a lo que es Morel. ¡A Willcito, muchachos! ¡Marrugú! ¡Ay, Marrugú, casi que salga! Royer. ¡Ay, Marrugú, me voy a sacarlo! ¿Y ya? ¡Yáfora! 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 ¡Ay, más que... ¡Ay, mierda! Hay que meter a Monti y ya, yáfora, ya está mal. ¡No, muchachos! ¡Tú, del peño! ¡Y como define con la cabeza, buen testarazo! Acá, hizo de la rosa, bajo el pecho. ¡Uy, portero, menina! Me va a tocar retrasar un poquito la defensa, porque tengo muchos arriba. Bueno, una defensa enamorada. Ese man, sí chino, donde lo ven, con las stats que tiene. Hace de todo. Ahí. Eso, ¿qué? ¡Ay, marí, que me desanudado! Vamos a poner defensa allá, porque... ...le equipo calmo. ¡Ay, chicos! ¡Corto, corto! ¡Vamos a ver! ¡Calmo! Rojas. ¡Va arriba! ¡Ay, mierda! ¡Y, mierda! ¡Y, mierda! ¡Espectacular! ¿Quién? ¿No? ¡Ojo que eso fue no empate! ¡Noooo! ¡Puto FIFA! ¡Noooo! ¡Mierda! Mierda, mierda, mierda Escucha Morelos No, ya no nos quedan cambios Ay, sí Vamos a ir a A táctica Defensa Profundidad, bajamos Ojo Que llegar a esa posición con orgenio de tirón No es tan fácil como puede parecer Esto le fue interesante El resultado es de empate 2 Es un buen Eso es falto 10 minutos para el 90 El encuentro a Bonice Le van a tener muchas más ocasiones Para llevarse la victoria Vamos a ver qué pasa Ha estado muy bien quedándose con la pelota Vamos chinito No, 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 no Ya hacemos que eres, ya hacemos que eres Hace menos que eres No queda nada. En dos minutos se cumplen los noventa. Son besos. Son besos. En momentos así hay que quitarse el sombrero y disfrutar. Menos mal que la ha costado. ¡Ajú, pucha! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Vamos ganando! ¡Hombre, supongo que los dos equipos querrían ganar! ¡No, chicos! La cagamos, güey. ¡Mucha! Bueno, a ver, marcadores. Empata Millonarios. Creo que también no ganó. No vi. No vi, chicos. ¡No, chicos! Primer partido. Vamos mal. Silvata por regular, muchachos. Toca mirar a ver si metemos de pronto a Spitya. Lo que Spitya tiene un poquito bajada las stats. Bueno, chicos. Y espero les guste esta primera parte de lo que vendría a ser el camino de la Conmeol Libertadores. Intentando ganar la final y llegar pues hasta allá con lo que es Independiente Santa Fe, chicos. Y siendo uno más, nos vemos en una próxima. ¡Cuídense! Hasta la próxima.